Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Hablar de la mesa de diálogo quiere decir estrictamente y milimétricamente hablar de las mega elecciones, pues están ya en puertas unas elecciones municipales, unas elecciones regionales, donde el pueblo de Venezuela ha de elegir a alcaldes y gobernadores, a consejos municipales y consejos estadales. Es una grandísima oportunidad para que esa ala política venezolana, esa fracción cada vez más pequeña de la extrema derecha representada por Leopoldo López, por Juan Guaidó, por Ledesma, por María Corina, por Guanipa, por Vecchio y por todos estos actores extremistas que nos han venido dando a los venezolanos golpes, sanciones, intentonas de invasión, etcétera, 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 es una buena oportunidad para que finalmente este sector extremista entre al juego democrático, entre al ruedo político y deje de pensar que va a llegar a Miraflores por obra y gracia de Donald Trump o por obra y gracia de actualmente Biden a punta de bombas, a punta de muertes. Entonces, tiene además, yo lo decía hoy, por cierto, en una entrevista que edí tempranito en la mañana a las 7, a Eduardo Rodríguez Yoliti y el canal televisivo IVC, la entrevista la pueden ver en mi cuenta de Instagram, en su integralidad, yo le decía que al fin y al cabo, al fin y al cabo, y citaba yo al presidente Nicolás Maduro cuando el gobierno bolivariano está sentado con las oposiciones, en realidad está sentado con los Estados Unidos. Nosotros citamos esa frase el martes, citamos esa frase el martes y creemos además que es una buena oportunidad pues para que se integre esta parte de la política venezolana y diría yo con P minúscula que falta por asumir el juego democrático. Ya estar sentados en México por parte de estas oposiciones y más aún de esta oposición extrema quiere decir de facto, y así lo dije yo esta mañana en la entrevista y lo recordamos también el pasado martes, reconocer a Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y ya esto es un gran loco. También planteo yo y lo repito y lo repetiré una y mil veces, los problemas económicos en Venezuela se resuelven políticamente. Un país tan rico como Venezuela no debería tener problemas económicos. Cuando los factores políticos se pongan de acuerdo, cuando los factores políticos todos apuesten a la democracia, apuesten al voto como representación de la voluntad del pueblo venezolano, en ese momento los resultados económicos se verán. Desgraciadamente vivimos en un país Venezuela donde se nos ha querido imponer presidentes, obseudo presidentes por los cuales nadie ha votado, bajo el chantaje del bloqueo, bajo el chantaje de las sanciones. Y es precisamente lo que con estas venideras elecciones, con estas venideras mega elecciones nosotros vamos a exorcizar, tratar de salir del chantaje de las sanciones, los bloqueos y apostar, apostar por la democracia, por las elecciones. También decía yo, y es un dato importante, que las oposiciones y más aún la oposición extremista, que se inventó un gobierno paralelo en estos momentos, tiene una buena oportunidad de redimirse ante la democracia venezolana. Y esto cómo se hace? Dejando de un lado las improvisaciones, los caminos violentos y tratando de apostar a la democracia. La oposición podría hacerse de un número importante de alcaldías, de un número importante de gobernaciones, el año próximo se abre la posibilidad de un referéndum revocatorio. La oposición ya teniendo alcaldes, gobernadores, podría ir con más fuerza, si así lo quiere, a tratar de hacer un referéndum para sacar a mitad de mandato al presidente Nicolás Maduro. Ya el 2024, donde habrán elecciones presidenciales, está mucho más cerca de lo que la gente pueda pensar. Es decir, la mesa está servida para que finalmente, y lejos de todo chantaje, y lejos de toda sanción, golpe de Estado, intento de mañecilio, intento de invasión, finalmente todos los factores políticos venezolanos se sienten no solamente a dialogar, sino también a proponer candidatos y candidatas para unas elecciones. No hay otra vía, no hay otra salida que no sea la salida democrática. Y yo soy optimista porque, y así se lo decía yo temprano en la mañana a Eduardo Rodríguez Yoliti, antes de un diálogo en México, ya el pueblo venezolano, todo, ha venido realizando un diálogo cotidiano, un diálogo en el día a día. Ya el pueblo venezolano está cansado de diatribas estúpidas, de peleas sin sentido. Ya estamos también nosotros cansados de que los extremismos nos pongan a pelear, y yo soy de los que piensan que desde hace ya varios meses, incluso diría yo varios años, unos dos años, acaso un poco menos, el pueblo venezolano chavista, independiente opositor, le está dando más importancia a la paz, a establecer lazos, a establecer un sentido común de nación, un sentido común de patria, que a estar en una pelea y en una guerra continua. Esto evidentemente no quiere decir, claro que no, claro que no, que los venezolanos y las venezolanas tengamos que renunciar a nuestras ideas políticas, incluso diría yo, si me lo permiten, a nuestras ideologías políticas. Claro que no, claro que no, claro que no. Se trata de reivindicar democráticamente las identidades políticas, reivindicar democráticamente las divergencias, las diversidades políticas, sin que esto tenga que ser sinónimo de una confrontación eterna, porque ya llevamos 20 años de chantaje, de bloqueos, de golpe de estado, de guarimbas, mal llamadas guarimbas, actos terroristas. Y si alguien nació hace 20 años, hoy va a tener 20 años y ha vivido 20 años en las zozobras, en las amenazas por parte de los Estados Unidos en Europa. Si alguien tenía 20 años hace 20 años, ahora tiene 40, si tenía 40, ahora tiene 60. Es decir, una vida entera en medio de una confrontación que finalmente la única cosa que ha hecho es paralizar el crecimiento económico, la paz social en Venezuela. Tenemos nosotros entonces una gran, gran, gran posibilidad en las venideras mega elecciones de reivindicarnos como venezolanos amantes de este país, pero más aún de apostar por una democracia, como lo dice nuestra Constitución, una democracia representativa, no. Una democracia participativa y protagónica y por más bloqueos y por más sanciones y por más chantajes y amenazas que haya recibido el pueblo venezolano durante tantos años, esto no puede traducirse en una despolitización. Porque si nosotros caemos en la tentación de despolitizarnos, vamos a regresar a 30 años hace donde el ciudadano no participaba en la vida pública y simplemente entendía la democracia como representación. Nuestra Constitución tiene un mandato claro, un mandato democrático al hablar de participación, al hablar de protagonismo, al hablar de una democracia participativa y protagónica y es a esto precisamente lo que nosotros tenemos que apostar, a una democracia participativa y protagónica. Si caemos en el error de despolitizarnos y de dejarle la política a los políticos, estamos nosotros haciéndole un muy magro favor a la patria. Un muy magro favor a la patria. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.